Uufu, que es la que hay, ah, que es la que hay, el Tuxky to the lyrics, and I'm a music like Shanti, yo DJ Greg. Respecto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay monstruos pero yo soy el bicho, y vengan los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera. Respecto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay monstruos pero yo soy el bicho, vengan los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera. Me llamo el fundamental, me di, aprendí, estoy trasladado por tu forma de escribir, que el vernao y la zorra es otra cosa, que si una rosa no tiene pina, entonces no es rosa. ¿Y de dónde sacas esos tal o es verdad que tú eres el Ricardo Arjona de Panamá? Y Doco, dicen, me estoy volviendo loco, Tatico no la entiende y aquí yo tampoco. Mamá soltera, con todo lo que transmití, de que la escuchas se traslada y hasta piensa que pariste. Gilberto Sala, me dice Prezi, compa, y tú vienes del mundo de Messi. Cristiano es bueno y eso toditos lo entienden, pero récords son los récords y los números no mienten. Calixto al día es medio y tu récord personal la ha pegado en los chacal y en los demás más socios. Los expertos dicen que un estreno tuyo musical es 99.9, un éxito total. Respecto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay motros, pero yo soy el bicho. Y vengan los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera. Respecto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay motros, pero yo soy el bicho. Vengan los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera. Ale, lo, le, lo, le, lo, la, ala y ale, Panamá, saca lo que tiene atrás y dale, ta, 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 ta. También pa' la gordita y para la flaca, y llegué, dale semilla a la maraca. Lo que se viene, una vaina bien berraca, para las que saben, muevo una sola tapa. Me llamo Yemil, y me dice Capi, hay futuro en el cuaderno y en el api. Yo le digo papi, a lo puertorro, tu maya horro, máximo chamorro. Y los lockdown, Albert y Donaldo, estaban parqueando con la pieza y con mi baldo. Y analizando que soy como Ronaldo, que gordito y lesionado, pero igual si yo marcando. Y respeto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay motros, pero yo soy el bicho. Y vengan los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera. Y respeto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay motros, pero yo soy el bicho. Vengan los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera. Y hay bakers que te odien, que le de rabia, como Rakiti, sin tener que entrar al área. Y la taquilla me empezó a decir, haz el movimiento que te pongo a definir. Y al dicho, dice que el que no coopera, le ponemos la pijama de madera. Y los chavales, a lo grande, y están moviendo lars, con los elegantes. Cero calentura, andamos frío, frío. Original Fa también es de los míos, es de los míos, es de los míos. Guapín, cabrón, que sopa y otra. El bosque to the lyrics. Hay un rispe de todos los que son máximas, que no puede mencionar. Del himno nacional de la máxima, Panamá Music, La Shantin, DJ Gretiak. Busque to the lyrics. Conayo. Ah, pues, chonchón.